Al término de la rueda de prensa, luego de la carrera del Gran Premio de Bélgica, se le preguntó a Checo Pérez, a Max Verstappen y a Charles Leclerc, ¿cuáles son sus planes para las vacaciones? Y estas fueron sus respuestas. A lot of cardio and a lot of wrist training. No, no lo que tú crees. You're a dirty man. Ok, next one, Checo. I will be training my skills in the golf cart, through the golf course. And yeah, I will disappear for a few weeks as well. No, no racing for me. Around Monaco, Corsica and Sardinia with my family and my friends.